Ten cuidado que hay espinas aquí Hay espinas ahí Claro Vamos por aquí Ten cuidado que hay rocas rebalazas Cuidado por aquí subiendo Rocas rebalazas Vamos Cuidado que hay muchas espinas aquí Subiendo todos ¿Qué tal les pareció subir por ahí? Bien No pasó nada en ningún evento ¿Lo disfrutaron? Claro ¿Habían bajado por aquí ustedes anteriormente? Yo sí Yo sí Yo sí Ay no Yo sí no ¿Yo sí no había bajado por aquí? No ¿Qué no? ¿Ya vieron? Yo sí Yo sí Yo sí El día que fuimos Que venimos por aquí con la cosa Con el novio ¿Usted tiene un canal de YouTube? Vamos a hacer un canal de YouTube Vamos a hacer el polocheses Y le vamos a poner un nombre al grupo Aventuritos ¿Está bien eso? O los aventureros Adventure kit En inglés ¿Verdad Rodrigo? Van a hacer poloches azules Azul y negro ¿Eh? Ah por verdad negro también Azul y negro ¿Por qué no tiene nada de agua? No, este no Este está seco ¡Guau! ¡Qué piedra! El vino que falle ¡Está llorando! ¡Dios araños! Cuidado porque se cagan los pies ¡Vieron para abajo! Yo me voy por acá el sendero Vayan por los senderos ahí Vamos subiendo Subiendo Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Vaca ¿Qué es lo que hay aquí arriba? Vaca ¿Vacas? Sí Oh sí ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿No tiene miedo de Rodrigo? ¿Qué es lo que hay aquí? No lo asusten Si se van a lo hacer Ey Vamos a bajar Hola Es que no lo trae de tu guante Y ella duele Aquí, por aquí Todos Vamos Arriba ahora Arriba, arriba Arriba, arriba ¿Qué es lo que hay aquí? Una mina Una mina Una mina Una mina Una mina Espera ya, Candy Uy, sí Estar de oro Vamos, Candy No, vamos para allá Hay problema de la punta de esta montaña Más de esta tía Rodríguez Claro Suba, suba rápido Bajando, bajando Cuidado, Rodrigo Con cuidado, con cuidado Cuidado, Gigi Al paso Llegamos a la piscina gigante Cuidado Cuidado, cuidado Gigi Al paso Ey, qué chulo A dónde No, hoy no vinimos bañando ¿Qué está haciendo, Jan? ¿Qué está haciendo? Guay, pero soy Está derritiendo Está derritiendo Ey, ustedes me están pagando el juego, Marí Ah, 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 ah collaboration Quidado ojalá Eh, 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 eh Guay,offs,antas Paro Calvado Paro Pedale Ca ¡Gracias!